¡Suscríbete al canal! ¡Programa de risa de la vida moderna! ¡Y un fuerte aplauso para David Broncano! ¡Programa de risa! ¡Programa de risa! ¡Programa de risa! ¿Qué enseña Don Héctor? ¿Qué tipo de...? Ah, se ha puesto una foto de Pilar Rahola en la cara. Para recordar que este programa es de risa. Es que nunca habíamos dicho explícitamente que este programa es de risa. Han pasado los años y empezamos a darnos cuenta. Es verdad. Me acuerdo en la primera... Esto que nos envían a principios de cada temporada en la SER, cuando empezamos a hacer hace cinco años, cuando empezó a hacer el programa diario, que te pedían como una sinopsis para ponerlo en la nota de prensa de los programas nuevos y tal. Y no supimos qué poner. Creo que pusimos... Es un programa de radio. Pero por ir de guay. Por ir de guay. Y luego la vida nos ha puesto en nuestro sitio. Y nos ha llevado a qué? De risa. Yo me acuerdo... Ahora un libro es de humor. Una actuación es de monologuista. Una película es de comedia. ¿A dónde nos lleva todo esto? Cuando yo era niño, todo eso era de risa. Es verdad. O de cachondeo, si el padre era fascista. Esto es un programa... Está claro que es un programa de risa. Había padres que decían esto. Una peli de cachondeo. Alte risa, como pudieras, era de cachondeo. De risa era como más liberal, ¿no? De risa. De risa era más popular. Más inclusivo. Gracias Don Juan Ignacio. Tenemos un público sensacional. Muchas gracias a todos por venir. Quiero marcar un tema. Que es que hay dos chavales gallegos que vienen hasta arriba de Popper y que son un peligro. Van muy a tope. Son lo peor que puede pasar cuando vienen flipados. Entonces, se me ha ocurrido porque a su vez hay un señor con el que habla un momento. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Disculpe, me he dado la mano. Ya me lo he dado antes, pero... Hostia, vaya apretón de mano, ¿eh? ¿Es usted del sector industrial? Del sector primario. ¿Tiene pinta usted de neurocirujano? Un momento. ¿Verdad que tiene pinta de...? No le molesto. No me trolees mucho. No, 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 al revés, al revés. Es que se parece a mi padre, además. Si se resiste detrás, hay otro señor. Hostia, dos señores, David. Hostia, vaya... Es un plano que casi nunca va a pasar en la vida moderna que es señor tras señor, ¿eh? Y otro más, y otro más. ¡Tres señores! ¡All right! ¡Cayos al poder! ¡Pues, pero mira! Pero mira, mira, mira. Mira qué plano... Mira qué plano ha hecho Pablo de maestro. ¡Qué sens... Hostia. Es increíble, ¿eh? El frío de las azores. ¡Vuelve la trinca! Bueno, ya está. No voy a trocar. No es que no... El señor... Pero el señor de la camisa rosa parece universitario. No, sí. Yo venía a pasar desapercibido también. Ya es tarde. Vale, vale. El señor de detrás parece un lobo de mar. Es verdad. Es verdad, es verdad. Un abogado y un marino. Sí, sí, sí. No quería trolear, no voy a trolear. Solo quería decir que estaría bien, como estáis justo enfrente de estos chavales, que hagas un poco como si tú fueses la Constitución y ellos Puigdemont. O sea, como... Tope, tope. Que hagas tope. Efectivamente. Tú eres el marco de convivencia que hemos decidido y estos chavales... Sois el 155. Eso es. Si podéis ser entre los dos el 155 y estos chavales son, pues eso, la CDR... Vale, entonces cualquier gesto que veáis un poco loco, hacernos una señal y lo espacificamos. ¿Está usted de acuerdo, señor? Perfecto. Señor, ¿está usted de acuerdo? Correcto. Un aplauso a los dos señores. Muchas gracias. Gracias. Gracias por permanecer vigilando. Es verdad. Vale, y ahora... Hoy hay... Hoy hay... ¡Ah! Juan Ignacio, lo has liado. ¡Ah! ¡Ah! Y te acabas de acordar ahora. Me he acordado ahora que hay gafas sinoco hoy. Y hay que decirlo al principio del programa. ¡Dilo, dilo! ¡Cosas gratis! ¡Cosas gratis! ¡Cosas gratis! ¡Cosas gratis! Todavía no, todavía no. Un fuerte aplauso a esa gente que hace gafas para los seres humanos. ¡All right! ¡Personas con gafas! ¡Personas con gafas! ¡No se puede, no se puede! ¡Por fin las personas con gafas! No se puede corear cada frase. Hay que tener... Es que no tengo discurso. Hay un umbral. En el mundo de la publicidad está permitido. Vale. En el mundo de la publicidad... Hoy patrón el programa de gafas es Siroco y ahora después de la canción del principio hacemos... Porque han tenido gafas nuevas, creo. Ahora repartimos algunas a nosotros tres. Pero no hay más para repartir entre la gente. Creo que hay algunas. Pero es que son un modelo nuevo. No sé si son aptas para el público general. Sí, son un modelo nuevo que ha sacado José Luis Siroco. Vale, vale. Un saludo, José Luis. Vale, y después de este... Ahora me da pena porque después de este... Joder, que ha sido un comienzo bastante jolgorioso. Había cachondeo, había buen rollo. Y ahora viene el sufrimiento. Bueno, pero es... Porque ahora viene... Sabéis lo que viene, ¿no? Viene tu monólogo sin chistes. La preparación del... No. Mi intención es que tenga chistes. Sí, pero de momento no los tiene. De momento casi tiene dos o tres. Estás en barbecho. Detienen a un hombre desnudo. No, no me vacilé. No me vacilé. Que hay aquí dos chavales de 15 años. Me está adelantando algo ya. No hay ningún remate todavía. Hay uno que ya está con OK. ¿Cuál era? Voy a hacerlo rápido. Que ya no se nos hemos entretenido mucho. El titular es... Detienen a un hombre desnudo que tiraba cuchillos a los viandantes desde la ventana de un hotel del León. Venga, otra cosa. Y el que está con OK es... Así quiero jubilarme yo. Es que no lo acabo de pillar. ¿Lo llevas contando tres semanas? Hombre, desnudo en un hotel tirando cuchillos. Así me quiero jubilar yo. Ah, como que sería un plan de jubilación apetecible. Irte a Castilla y León a tirar cuchillos por un hotel. Sí que tiene gracia. Tiene gracia. Vale, y estoy en el cuarto párrafo. Es que de todas las risas... No lo has terminado todavía de narrar. No, no, no. Ni siquiera he llegado al final. De todas las risas, la de que es la más faltosa. Porque es que es la de un abuelo... Ya no de un yayo. De un yayo moribundo. Ya lo único que quiere es ver el mundo arder. Con total desdén ya. Qué troll, macho. Qué cachondo eres. Vale, tengo un problema. Es que escribí esto a... Cuidado. Por fin es gracioso. Por fin es gracioso. El Slastic. Lo único gracioso es que se me ha caído el monólogo. Esto lo escribí anoche. Ahora podrías haber dicho... Joder, macho. Joder, macho. Se me caen los chistes. Pero bueno... Vine anoche de San Sebastián, que estuve ahí haciendo unas movidas. Y en el avión escribí estos chistes y ya no me acuerdo ni el timing ni nada. Pero da igual. Tampoco son... Bueno. Los agentes observaron la presencia de un varón desnudo en una habitación. Y ahí he puesto emisor, receptor e interferencias. ¿Por qué? Porque se te está yendo la puta olla. Emisor, receptor... A ver, a ver. Lo único... A ver, un momento. Lo único que estudia... Los agentes... A ver, a ver. El único esquema... Es el esquema clásico de la comunicación humana. No estoy sudando, ¿eh? No, no, que estaba en un avión. Estaba en un avión. Y le ha venido el controlador aéreo que lleva adentro. A ver, a ver. No, pero sí, me tengo que acordar. O sea, los agentes observaron la presencia de un varón desnudo en una habitación. Y luego pusiste esquema... Y he puesto en mayúsculas, que es como mis anotaciones, emisor, receptor e interferencias. No, pero eso tú lo pones cada vez que te notas inseguro por algo. No, no, no. Sí. Yo te he visto, por ejemplo. Mírame. Esto a ti te da miedo. Vengo del hospital de sacarme sangre. David tiene... ¿Cómo se dice? Repeluzno. Miedo. Fobia, miedo. Tienes miedo a hablar de estos temas. Me sudan las manos, ¿eh? Para anclarte de nuevo... Emisor, receptor. Ahora. Eso es lo que de nuevo te da confianza. Emisor, receptor. Creo que iba porque, claro, si hay un emisor y un receptor... El emisor es el señor que está tirando cuchillos. Y el receptor supongo que son los viandantes, que le están cayendo los cuchillos. Ah, y las interferencias porque si vas desnudo no se entiende el mensaje. O sea, quiero decir, que tiene más peso, que va desnudo que los cuchillos. Claro. Porque si vas vestido, eres un asesino, pues guay. Eso es. Pero si estás desnudo... Claro, ahí hay un elemento que lo cuadra. Emisor, receptor, interferencias. De momento que es que ha venido una gente que está a la pecera y me gustaría aclararles que este programa es de risa. Es de risa, es un programa de risa. Ahora no lo parece. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pero entiendo. Entonces, ir desnudo sería el equivalente al ruido. Las interferencias. El ruido. El ruido en el canal. Y eso no le da tiempo a la víctima de saber cuál es el motivo. Por ahí va. Pero tampoco hay chiste, chiste. Había otro chiste. No es chiste, pero es un buen punto de vista. Hay gente que ha venido de prácticas. Es que es un buen chiste. Como tú. Quiero decir, a veces no hay que forzar el chiste. Simplemente con tener un punto de vista especial. Vale. Y tengo otro más, otro más. Una vez se accedió al interior del edificio y dado el estado de agresividad que mostraba, se consiguió reducir a dicha persona haciendo uso de material antidisturbios. Entonces, esa es la noticia. No te rías ahí, cabrón. Que sea la noticia. Si te ríes más con la noticia que con los chistes. Es que la noticia es difícil de superar. Es que la noticia es muy buena. Es que me he puesto un listón muy alto. Aquí había pensado, aquí he apuntado One Man Army. ¿Sabes? Porque como le han tenido que reducir los antidisturbios, me he imaginado que aquí en el Monargo, cuando ya lo haga el mes que viene, es hacer como... ¿Sabéis, no? Como un tío solo, desnudo, con cuchillos, y tiene que venir los antidisturbios. Estás preparando acting. Claro. Aquí habría acting. One Man Army. Un ejército de una sola persona. Harías acting en el delivery. Eso es. Esto se vive talanda ya. Lo recomiendo mucho. Sí, sí. Vale, vale. Y luego... Vamos acabando ya, ¿no, David? Sí, es que luego... A ver, es que siempre tenemos el problema de que luego no hay tiempo para mi sección. Claro. Te lo recuerdo. Que cuando hacía un monólogo normal no te importaba, pero claro, ahora es que antes la pulga... Cuando hacía un monólogo normal yo estaba encantado. Claro, claro. Dejoder, hay chistes aquí. ¿Cómo fluye todo? Bueno, pues hasta aquí la travesía por los monegros de hoy. Pero no os preocupes. O sea, quiero decir, sé que es una travesía por los monegros, pero todo esto desembocará dentro de un mes en un monólogo que será recordado, que aparecerá en... Bueno, un poco... Pero lo harás en la zarzuela. ¿Qué pasa? Quiero decir que el monólogo ese tan currado... En el Wanda. En el Wanda. Ese día el programa será en el Wanda. El marco tiene que estar a la altura. Se han ido. Los de prácticas se han ido. Los de prácticas... Venían alumnos de prácticas a mirar y se han ido. Esto es un programa de risa. Esto es La Puta Ser. Muchas gracias por venir. Dale, Coqui. Empezamos. ¡Queremos reír! ¡Queremos reír! ¡Queremos reír! Hola, soy Vicente del Bosque. Hola, soy Vicente del Bosque. Hola, soy Vicente del Bosque. La vida moderna. Hola, buenas noches. Le atiende Don Héctor. ¡Basta ya de putas palmas, payasos! Un aplauso para Coqui, por favor. ¿Por qué puso esta canción? ¿Por qué hizo esto, Coqui? Vamos. ¿De verdad? Porque esto saltó... Vaya recorte te ha caído. Estamos rodeados de hijos de puta en este programa. Y me gusta. Un fuerte aplauso. Un aplauso para el equipo técnico. Para Coqui, para Julio, para los zorros. ¿Qué zorro? ¡Uf! ¡Zorros! ¡Zorros! ¡Uf! Vaya, vaya, vaya recorte te han hecho. Magnífico, es magnífico. Eras Piqué y Coqui Vinicius. Era Romario y Alcorda. Era Romario y Alcorda. Es que había un gente, para los que no lo hayan visto en vídeo, que estaba ya a punto de hacer sus hostias a la mesa. Todo el mundo. Todo el mundo. Y de pronto labios cortos. Y ha sido terrible. Además con lo más duro que se me podía atacar. Claro. Maná. La cola de vaca. Maná, claro. ¿Qué cola de vaca he hecho, Coqui? Perfecto, perfecto. Vale. Vamos a ver. Esto es la vida moderna. Ah, tenemos que hacer la promoción de... Hombre, es que has dicho Julio pensando... Es que Julio viene con un outfit oscuro y entonces se le confunde con el fondo. Y no lo había visto porque es que como Julio en la radio... Parece como los trucos estos de los guiñoles, ¿no? Claro. Para que solo se vea la cabeza flotando. Es verdad. Teatro negro, el teatro negro. Julio se camufla tanto con la radio que a veces ni la vemos porque Julio en la sed. Llegará un momento que se escuche una voz. Eso es, que flote una voz. Que interpórea. Un aplauso para Julio, joder. La puta voz. Ahí está. La voz. Te ha colaborado en el troleo. Sí, sí, sí. Diciendo, vale, ya con las putas palmas. Vale, ya con las putas palmas. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, hay que hacer la promoción de Siroco. Bien, José Luis Siroco nos envía unas gafas nuevas que han hecho. ¿Pero por qué hacen tantas cosas los de Siroco? ¿Quién no se cansan? Creo que la gafa no es nueva. Lo que es nuevo es el envase. No, pero las gafas también, creo. Lo han hecho pensando en que... Es un envase metálico negro. Que si lo tiramos para atrás sin mirar, hace más daño. Hombre, no, no. Ese es el plan. Esto ya no te vale con ir a Dublín, ¿eh? No, no, esto te deja a Toli. Esto te deja a Toli. Siroco, por lo menos llegamos a Nueva Zelanda. No, 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 en la cabeza no. ¡Hostia! ¡Perfecto! A ver. Sí que suena, ¿eh? Perfecto. Que te mareas, ¿eh? Es lo mejor cuando te sacas sangre y luego te recomiendan... Pegarte hostias en la cabeza. La doctora que me sacó sangre hoy en el hospital por la noche me verá. Mira, David, mira, mira. No, no, no. Esto es la vida, David. Mira de lo que estamos hechos. No me enseñes eso. Ah, no, no. Bueno, vamos a regalar gafas de Siroco. Venga, ¿qué más? Pero, pero así... ¡Pero a cara perro! ¡Pero a verlas primero! Sí. Pero... ¡Ah, las que llevas tú! A ver, a ver, Pablo. Pa' que son tres modelos, me parece, ¿no? Están chulas estas, ¿eh? Toma. Estas son más... Son más... Los gallegos quieren gafas, pero no. Vamos a ver, los señores primero. Ah, los señores primero, eso es. Dos gafas para los señores. La caja está de puta madre. La caja está muy bien. A ver las gafas, sobre las... A ver. A ver. Tres tipos nuevos de gafas premium en una caja metálica. ¡Cosas gratis! ¡Cosas! Dice... Cuidado. ¡Ah, un momento! Que es que, Héctor, que es que hay un dato que hay que decir. Hay que decir un dato, ¿eh? Dice... Son las primeras colecciones de metal que presenta Siroco con tres estilos. Cada una de las gafas que forma la colección tiene nombres de zonas o monumentos clásicos. A ver. Ojo, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Qué belleza! Eh, que qué, e Ignatius, cada uno con sus gafas. Pero a mí ya siguen estando sin graduar. Ojo, ¿eh? Eh... Habéis recreado de nuevo lo de Sequeda, ¿eh? Lo dije. Eh... Son... Dice que unas son de Milán, otras de Nueva York y otras de Londres. Las tuyas... ¿Qué aspecto tengo? ¿No te ves? ¿Da para nuevo personaje? Bastante bohemio. ¿Da para nuevo personaje? Sí, sí que da, sí. Sí, sí. ¿Sabes quién puede ser? ¿Quién? John Lennon, si no lo hubieran matado. Sí, porque son gafas redondas, con patilla dorada. Pero para que le mataron. A él no le hubiera gustado convertirse en eso. Lo que pasa es que son... Las que llevas tú son de cristal de espejo. Y entonces... John Lennon del universo paralelo. Eso es. Donde no murió. Las que yo tengo, perdón. Yo no, que son de espejo. Y entonces cuando te miro a ti, en vez de ver a Shiva y ver la comedia, me veo a mí mismo. Ah, bueno, vale. Y a mí lo que me gusta es verte a ti los ojos. Claro. Porque en esos ojos está... Bueno, pues está la vida. Claro. Yo es que... Vale, vale. Yo apoyo toda mi actitud. Pero ¿estás siguiendo algún criterio para repartirlas? No. Ojo. Sí, ahora sí. Se las va a dar a un chaval que le ha traído una botella. Ojo, el intercambio de gafas por alcohol, eh. A ver, que algo ha dicho el chaval. Un aplauso para este muchacho. Gracias. Whisky a cambio de gafas. Esto parece el antiguo este. Deme usted sus anteojos. Y yo le daré esto. Qué destilado. Hay otras más, eh. Yo le doy las mías a nuestra pequeña Amelie. Gracias. Gracias, gracias. Vamos, bravo. Yo les voy a dar estas. Estas que pone aquí... Nuestra pequeña Amelie. Estas que pone aquí Londres. Estas son de Londres, eh. Estas las han hecho de Londres. Veinte minutos de programa. Les doy la hoja de instrucciones. Les voy a dar las de Londres a los dos flipados. Pero para que las tengan que compartir. ¿En qué momento...? ¡Gafas compartidas! Ah, que ya tienen. No, no, no. Estas luego al final del programa. Madre mía. Qué largo todo. Habría un tiempo que los fabricantes de gafas pondrían un folleto con instrucciones, ¿no? Sí. Pues esto va en las orejas. Esto es para ver. Una pata en cada oreja. Claro, ahora ya... En algún momento la gente dijo bueno, yo creo que ya estamos preparados Yo con esto ya tiramos. Para esta tecnología. Sí. Vale, esto es la vida moderna. Yo creo que está hecha, no a la promoción de Sirocco, Alex. Vamos a ver. Los puntos clave. Hemos dicho que hay nuevas que son de metal y se han visto puestas en personas. Sobradamente, ¿no? Yo creo que este briefing, Alex. Este briefing está totalmente ya hecho, ¿eh? La gente de Sirocco súper contenta ya. Vale, la gente de Sirocco contenta. Súper contenta. El público contento con sus gafas. Los flipados contentos. Ahora están sintiendo mucho placer todos los empleados de Sirocco. Y por eso lo agradezco a los dos artífices de todo el placer que se genera en este estudio en la misión de la vida moderna. Qué bonito eso, David. Bueno, pero es que es verdad. No, no. Es que sois proveedores de placer para España. Mi sangre no fue para donar. Fue para mí. Fue para mí. Esto es para que me vean los resultados. Para mí. Para mí. No doy sangre a nadie. Tienes tu sangre para ti. Con lo cotizadísima que estaría. Esto no es para donar. Me la sacan para verme a mí. Para darme resultados de cómo soy. Pero tú, o sea, tú, molaría que ni... ¡Le invierto en mí! La inversión eres tú. Pero molaría que ni fuese para resultados, sino porque quieres ver tu sangre en un bote. Para ver cómo es. El observador de sangre está aquí. También está el observador de la lengua. Por eso quiero pedir un aplauso para Ignatius y que quede un día más en la puta sala. Ignatius for right. Con menos sangre que el otro día. El vampiro de la gramática. Chupas ahí dos defectos. Ay, madre mía. ¿Qué tal el fin de semana vosotros? Bien. Yo bastante bien, estando en Donosti. Don Ignacio, ha estado Don Juan Ignacio con su hijo. Con mi hijo. Muy bien, ¿no? Sigue creciendo a ritmo normal. Sí. ¿En qué percentil está de altura? En nueve años. En nueve años. Altura en nueve años. Pero de altura... Ah, de altura. ¿Sabes que hay como unos porcentajes respecto a lo normal? Ah, sí. Primero estás más bajo y luego más bajo. Sí, sí. Pero sabes si está... Yo creo que está por encima de lo normal. Vale, vale. Hombre, tu hijo está en un buen perfil físico, se le ve estar recio. Está alto. Sí, sí. Está alto. Vale. Está alto. ¿Tú qué has hecho? Yo... Vimos la entrevista que le hiciste a Piqué. ¿La viste juntos? Se descojonaba. ¿Le hizo gracia? Me hizo muchas gracias. Hombre, claro, es que él encima... Es que a él le dicen que es el Piqué del equipo. Entonces, él juega en la misma posición. Se identificaba. En el Benjamín del Móstoles. Es central. Es central. Además, tipo Piqué. Joder, pues nada más. Joder, yo me alegro mucho, ¿eh? Yo sí... Se sintió ahí especialmente... Yo sabiendo que es las chorradas que hacemos ahí entretienen a tu chiquillo. A mí me calienta el corazón, ¿eh? Ya, ¿qué más quieres? Joder. Es que eso ya... Todo el dinero del mundo no hay igual... No lo paga, no lo paga. Pero bueno, está bien el dinero también. Pues yo... O sea, era un doble. No se creyó que era el Piqué de verdad. Es que nadie se lo creía. En serio. ¿Tú qué has hecho? ¿Qué estabas diciendo? Eh, nada, no. Yo es que no he hecho nada. Yo he preguntado a vosotros porque es que yo no he hecho absolutamente nada que tú. ¿Has estado en tu casa? He estado... Me he tocado los huevos. O sea, me he hecho una herida y todo, de tocarme los huevos. Ah, es que también... Si me los he tocado, que me ha salido una llaguita de... ¿En los propios? O sea, como un rozor de tocarme los huevos. Es increíble cómo textualmente he llevado la expresión tocarse los huevos. Al nivel más... A lo literal. Más puro. Digamos, ya tengo una zona más roja de lo normal que me escuece un poco de tanto que me he tocado los huevos. Ojo, me los he tocado, no me los he rascado. No, no, no. Simplemente era ser consciente... Pero a base de acariciarlos, es decir, fíjate si habré estado tiempo acariciándome en la misma zona además de los huevos para que llegue a un punto que sangró un poquito. No, pero ¿qué dices? Bien, dicho esto, también he hecho... Me está pasando una cosa que se me está volviendo en contra, pero me hace mucha gracia que es lo de moderno. Es verdad. Lo que sacamos aquí de la Rivera y todo su carro. ¿Promoviste mucho esa actitud? El loco mundo que grabamos el viernes por la mañana, pues salí allí a hacer los monólogos graciosísimos y cuando ya la rebabilla de la ovación va cayendo... Algo moderno entra. Joder, de repente 15... Claro, es que... Rañanes, ¡Moderno! Y yo, venga, no pasa nada, me lo he ganado, gracias por todo. Muy bien, muy bien. El sábado estuve... Que me invitaron a cantar con los músicos de Kray, tal, y según me presentaron, igual, subí al escenario y el de la primera fila, ¡Moderno! A mí me lo dicen en la Resistencia también, hay un crossover ahí. Nos siguen mandando vídeos de gente que... A mí me dicen ¡Hijo de puta! Sí, a mí... ¡Por la calle! Yo me he desmarcado, me he desmarcado de vuestra línea. Yo lo preferiría a veces. Yo también, sí. Pero no, y nos siguen mandando vídeos de gente que lo dice en los más diversos lugares, por ejemplo, y esto, de verdad, nos hace mucha gracia, pero no lo recomendamos. En la NBA... Hombre, no. Se explica... Que allí no le gustan las bromas. ...mucho en los marcadores y en las entradas que, por favor, no insultes, no lo ves y tal. Y hay gente de seguridad por allí que a lo mejor no entiende la broma, pero bueno, vamos a ver a uno de nuestros héroes. Un partido en Filadelfia, ¿no? Para tirarte los libros. ¡Moderno! ¡Joder! Claro. Y encima el tío... Y le aplauden, ¿eh? Y le aplauden. Y esto se va colando en más sitios. En sitios, bueno, insospechados. Como juega, joder, nuestro jefe, tío. Andreu. ¿Qué pasa? Uno de nuestros jefes. ¿Le han gritado Andreu Moderno? Andreu Buenafuente, por favor, un poquito de respeto. ¿El leitmotiv? Andreu, el tótem de la comedia. Por favor. Pero ¿cómo le gritan eso a Andreu, hombre? Hijo de puta. Pero si ese hombre es un titán, joder, ¿eh? Vamos a verlo. Pero ¿cómo le van a gritar? Andreu en el monólogo. ¿Cómo sois? Muchas gracias. Muchas gracias. Que su... Esto es fuera, por favor. Hostia, es que le ha desmontado, ¿eh? Además, sois unos cabrones, porque eso, siempre esperáis a que se vaya acabando el aplausitio para meter ahí. Moderno. Además, tiene la extensión justa para caber en cualquier silencio. Es que cabe en cualquier sitio, Moderno. Lo puedes colar ahí. Ojo al gesto de Andreu, que fíjate, si Andreu ya ha 30 años gritándole cosas y tal, que de pronto... Pero le ha roto la cintura, ¿eh? Le ha roto, sí. ¿Cómo? ¿Qué me han dicho? Eso es a la puta calle. Muy bien, bien encajado. Claro, todo esto viene, ya lo sabéis, del taxista aquel enfervorecido que le gritaba a Albert Rivera, Moderno. Y se ha cerrado el círculo, ¿no? Porque, claro, deberíamos atribuirle a Albert Rivera mucho mérito de que todo esto haya pasado. Claro, claro. Involuntariamente, claro. Albert Rivera está en campaña, estuvo el otro día en El Hormiguero. ¡Oh! ¿En serio? ¿Va esto a desembocar donde estoy pensando? Yo creo que sí. No puede ser tan bonito. Exacto. Yo creo que sí. En El Hormiguero. Fue precioso. En el lugar donde se crean los sueños. Y debo decir que yo, que no suelo ver mucho El Hormiguero, no por nada, sino porque a esa hora o veo otras cosas o no estoy en casa, estaba viéndolo en ese momento. Yo el de Ribera lo vi, pero no vi al principio. Empezó en la vida real un taxista diciéndoselo y puede que... Y puede que... Vamos a ver la entrada de... En El Hormiguero. ...de Alberto Carlos Rivera. El jueves fue, ¿no? En El Hormiguero, por favor. Al final, se lo oído, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito! El Hormiguero ha terminado siendo un programa que recicla todo lo que crean los taxistas y lo presenta bien empaquetado para la industria del entretenimiento. ¡Pero ese chaval es un héroe! ¿Ese chaval ahí a los zorros yendo al Hormiguero? Chavales o chavales, yo creo que había varias voces ahí. Sí, sí, sí. Era polifónico. Era polifónico, sí. Uf, y además de nuevo con el timing perfecto. Cuando se ve ese momento los que no hayan visto el vídeo, ese momento del Hormiguero, que es magia pura, que se ve cómo se mueven las cámaras hacia la mesa. ¡Qué magia! Antes de que Pablo diga hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Justo en ese momento moderno! En ese pequeño silencio, eso es como... En el que termina la ovación y el otro se está terminando de sentar. ¡Bimba! ¡Spontiak! Ahí, cuando no te la esperas. En esa zona indefinida. Eso es, en el Twilight Zone. Sí, eso es. ¿Anne? ¿Cómo en el...? Sí, lo que va de los huevos al culo. Esa zona indefinida que es muy difícil. Que no tiene nombre, ¿eh? El Frontón se llama a veces. Ah, el Frontón. Ahí lo colaron. Joder, qué bien colado. Y yo creo que son varios. Yo creo que era un comando. El comando moderno. Esto no ha sido un lobo solitario. Tío, pero ¿quién son esos? Quiero saludar al artífice de que haya... De ella. De que se haya gritado moderno. ¿En serio? ¿Pero cómo encuentras todas esas personas? El zorro. ¿Ale lo ha dado correo? Claro, creo que debo darle todo el crédito al zorro. ¡Zorro! ¡Zorro! Francisco Pérez. ¿Qué pasa? ¡Míralo! ¡Un aplauso para Francisco! Un aplauso para Francisco, por favor. ¡Móverno! Pero el tío entra como si viniera a concursar. ¿Qué pasa? Ha entrado como muy en el hormiguero. ¿Cómo se llama el chaval de moderno? Francisco Pérez. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya te veo actitudes flipao, que es justo lo que nos gusta aquí. Por supuesto. Bueno, esto lo llevabas pensado tú, ¿no? ¿Cómo fue la operación? ¿Cómo surgió? Pues fue que salió que iba Albert Rivera al hormiguero y unos colegas dijeron ¡No hay cojones! Ya, claro. ¿Y os apuntasteis? Un clásico. Un plástico. Eso es. Y entonces... ¡Solo para eso! Y estoy para dentro. La banda de hijos de puta. Joder, tío, vaya trolls. Ay, bueno, bueno. Bueno, ¿y qué hay? ¿Cuántos erais? ¿Cuántos erais? Perdona. Pues éramos tres. Tres. Bien, bien. Tres hombres en una misión. Claro. Bien, ¿y entonces qué dijisteis? Bueno, pues cuando vaya cayendo el aplauso, lo colamos ahí. ¿Quién llevó la voz cantante, Francisco? Eso es, eso es. Sí, lo peor fue que tuvimos que hacer coreografía y todo para ver cuándo gritárselo. Claro, porque supongo que estudiaríais los programas... Esto es que es muy metódico. Estudiasteis los programas previos del hormiguero para ver el mejor hueco, supongo, ¿no? Eso es, eso es. ¡Menuda operación! Los nuevos grapos, ¿eh? ¡Hostia! Joder, los grapos de la comedia, ¿eh? Asesorados por el ISIS. Vale, ¿y cómo fue? O sea, ¿cómo disimulasteis? Porque, claro, vosotros no íbais ahí a divertir, vosotros íbais ahí a trabajar. ¿Cómo disimulasteis de cara al programa y todo? Creo que el Ministerio de Interior ha dicho que fue ETA. Sí. Hay dos vías de investigación. Todavía hay dos vías de investigación. ¿Cómo hicisteis en todo el pre-show y todo para disimular? Nos sentamos a los de Juventudes de Ciudadanos y parles. Menudo cabello de Troya, ¿eh? Joder, macho. Ay, Juventudes de Ciudadanos es oxímoron, ¿no? Yo creo que has descubierto la manera perfecta, te lo juro, porque no sabemos cómo terminar con la ultraderecha y es la mejor manera, infiltrarse en ella y trolearla. Claro. Meterte en la ultraderecha y hacerle ver que tú también tienes esa manera de pensar y de repente... ¡Sponjack! Lo de ultraderecha lo dices por Ciudadanos o por El Hormiguero. Perdón. Luego esto lo cortamos. No, no, no. No hay ninguna necesidad de... Es un chistecito, sin más. Es un chiste que no... Fíjate que yo que soy el mayor defensor del Hormiguero en España y me ha hecho gracia porque era un chiste. Claro. Venía votando, estaba bien. Francisco, ¿algo más que nos quieras contar de tu misión? Atención. ¿Tienes próximos proyectos? Ahora... Mañana va Casado. Mañana va Pablo Casado. Hostia. Él es nuestro hombre. ¿Te has apuntado? Él es nuestro... ¿Te has apuntado también o...? No, no me he apuntado. Pero igual podemos mover algo de hilos. Bueno, ya España está oyendo esto. Claro. Puedes gritar ¡Universitario! ¡Universitario! Estaría boba, ¿eh? Si estoy aquí en algún llamamiento a ver si Pablo me consigue unas entradas ahí para el hormiguero. Y a darle publicidad. Pero, pero, dices, ¿te refieres a Pablo o motos? Claro, claro. Por supuesto. Has ido a boicotearle el programa. Claro, Pablo estará muy contento. Y ahora te va a poner ahí en primera fila y te dará un megáfono. Claro, claro que te dé. Y el juego del hormiguero y unos muñecos. Y claro. Y una cena con Jandro. Así empecé yo en la vida moderna. Es verdad. A el señor del público no le hice mucha gracia, la verdad. No. No, ¿eh? ¿A quién no le hizo gracia? ¿Por qué? Al que controlaba el público. Nos miró así como diciendo, me vais a joder el puto trabajo. Ya. Bueno, pues un abrazo también. Sí, sí, sí. Al regidor. El regidor y, claro, que toda la gente del hormiguero. Es que es una máquina perfecta. Una excelente persona. No, no lo digo totalmente serio. Y un gran equipo. Es un equipo increíble. Es que yo aquí me debato entre la comedia. Es una pata en cada… Pero al terminar el hormiguero, cuidado con esa hostia de Pablo Motos al regidor. ¡Bum, bum! ¡Será la última vez! Que no me controlas. Hostia. Bueno, Francisco, que muchísimas gracias también por resolverme gran parte de la sección. Y nada, ya te veremos en próximos proyectos. Sí, sí, sí. Vamos a estar muy pendientes de tu carrera próximamente. Como, por ejemplo, ir al programa de Ana Rosa y gritar ¡Escritora! Claro. O lo que tú veas. Autora. Lo que tú veas, Francisco. Francisco, de verdad, sorpréndenos con más cosas. Estaremos muy pendientes. Así que muchas gracias. Un aplauso para Francisco, el troll de… El troll de… Adiós, Francisco. Adiós, Francisco. Y un aplauso para mí. Gracias. Un aplauso para que quede. Hola, buenas noches. Aquí, Don Juan Ignacio. He creado un monstruo. Un monstruo. ¡Aaah! 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 ¿Por qué me sigue este tipo de gente? Qué calvario. ¡Aaah! 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 Lleva una camiseta de fútbol y una boina de caciza. La España vaciada. Es increíble, ¿eh? Gracias. Es verdad, la España vacía. Qué pequeño discípulo. ¿Cómo te llamas? Elpetaca. Elpetaca. No pregunten, no pregunten. Un aplauso para Elpetaca. Elpetaca. Tenemos toda la información. Gracias. Con estos pocos datos que nos has dado, es como una punta de iceberg y ya nos hemos imaginado cómo es el resto de tu vida. Sí, sí, ha sido una característica de un personaje rápida, ¿eh? Sí, sí, rápida, pero todo el mundo ya sabe cómo es tu día a día. Bueno, me voy a quitar esto ya. No, 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 no. ¡Mírame, mírame! ¡Un orificio, David! ¡Un orificio por donde no hace mucho tiempo ha salido a borbotones en mi sangre! Mira, mira, ya no tenía nada. No tenía nada. No tenía nada. Ya, ahí, ya. Ni se ve el agujero. Ah, es que tengo que ir yo también ahora a hacerme uno. ¿En serio? ¿Pero para donar o para ti? Para mí, para mí. ¡Tómalo! No hay que donar, no hay que donar. Lo decimos aquí siempre. Yo donaría. Lo decimos aquí siempre, ¿no? Sí. Hemos montado un programa para meter mensajes subliminales. Es nuestro lema. Hombre, hay una… No hay que donar, no hay que leer. Hay una… No hay que reciclar. No hay que reciclar. Hay una campaña de la SER también, joder, que se ha hecho siempre, lo de no dones, no dones, no dones. No dones, no dones. La médula pa' ti, está muy a gusto ahí dentro. Te sobra, escóndela. Lo que te sobre de la médula lo escóndelo para que nadie lo use. Igual era necesaria una campaña así, ¿eh? Claro. Porque si me dicen, España, el país que más dona del mundo y tal, molaría una campaña de gobierno. En plan, venga, ya, joder. Parar un poco. Estamos donando demasiado. No tenemos pa' guardarlo. Se nos está… Está siendo moho en la médula. Ahora tengo el problema de que yo… Bueno, esta es una prueba más. Hoy me hice el análisis y el eco… ¿Ecocardiograma? Cardiograma. Y la prueba de esfuerzo también, que te van midiendo la… ¿Esa cuándo? Todo eso hoy. ¿La has hecho ya? Esa la hice esta mañana. ¿De correr en la cinta? De correr en la cinta y te van tomando la tensión. ¿Y qué? Y te van sacando sangre al mismo tiempo. Si la terminas vivo… Es pesadilla, ¿eh? Lo que quiero decir es que me ha cogido una época. Tengo que hacerme como 6-7 pruebas antes de que el lunes que viene mi cardióloga… Mi cardióloga, que hay una pa' mí. Como que caro. Mi cardióloga, mi abogado. El Estado español te ha puesto una. Hay una niña que empezó a estudiar en el sistema académico solo para llegar a ser mi cardióloga. Y ella el lunes que viene evaluará, contemplará… Todo lo que le da. Todas las pruebas. Y dará su… Pero claro, el problema es que todo este tramo de pruebas que me están haciendo me ha coincidido con la enfermedad de mi gato. Que mi gato tiene… le suele pasar a los gatos problemas de riñón, de que se le obstruye cuando ya tiene una cierta edad, no puede orinar, lo pasa mal, hay que darle medicación… Tiene como esa… no sé cómo se llama exactamente. Pero un problema en la vejiga debe ser, o en los riñones, que le impide… bueno, está súper mal. Está… está… está vivo todavía. Pero no… no por mucho. ¿Crees que le queda poco? No, el rollo… es que claro, él que me ve a mí como el que debe protegerle… Claro. Porque así, el otro día con las ventosas, yo me meto en la cabeza de mi gato y me imagino que mi gato se imagina que yo salgo al exterior a buscar conocimientos que le puedan ayudar a él y que experimento con mi cuerpo. Porque vuelvo yo a casa con la venda, con las ventosas del Holder y mi gato… ¿Qué? Hay… hay… hay alguna solución, amo. Hay alguna solución, amo. Digo, no, no, no hemos encontrado el antídoto, no… no hemos encontrado… Entonces, claro… no hemos encontrado la cura… Pobre gato, joder, la acaricias un poco… Claro, luego la acaricio y le digo, digo, mira, yo no soy un buen dueño para ti. Y otra cosa más bonita, tú no tienes conciencia. Claro. Por lo tanto, no sabes que vas a morir, pero sí lo vas a morir. Pero él tampoco… Es un… al final encontré esa capa… ¿Crees que no tiene conciencia o no tiene conciencia? Conciencia… porque conciencia… Vaya debate, eh. Será conciencia, ¿no? Hombre, ya están los dos… existen los dos, ¿eh? Sí, ya, ya. Pero yo creo que los gatos… Claro, claro, es que es un debate. De hecho, mi gato y yo terminamos mirándonos cara a cara y yo diciéndole, eres inmortal. ¿Le preguntas? Le pregunto, eres inmortal. ¿Y él qué te…? Y él me se que me va mirando. Porque, claro, si tú no tienes conciencia de que vas a morir, las personas sí que sabemos que vamos a morir, tenemos esa conciencia… Salvo Padilla. Padilla es el único que no… El torero Padilla, aquí en este punto… La vida le está demostrando que no va a morir. Pero los animales, los animales que no tienen conciencia de que existe la muerte, ¿se podría decir que son inmortales? Desde su punto de vista. Para ellos sí, claro. Para ellos son inmortales. Claro, claro. Entonces, quiero decir, es más normal en el reino animal… O sea, en el reino animal, la inmortalidad es el día a día. Es un geranio. Claro. Entonces, los seres humanos somos especiales en eso. Somos los únicos mortales. Bueno, es una pregunta. Es una pregunta que la lanzo al aire… Y al gato. Y al gato. Al mismo tiempo que le digo, no soy un buen dueño para ti… ¿Acaso? ¿Acaso soy yo? ¿Acaso tú no serás inmortal y yo mortal, por lo tanto inferior a ti? Son escapatorias filosóficas. Es como si te mordiera Fernando Sabater. Joder. Es como si Fernando Sabater te muerde y estás 24 horas soltándole mierdas a tu gato. Entonces, encontré esa escapatoria filosófica para aliviar el dolor. Y bueno, yo creo que no alivié el dolor con medicamentos, pero sí con confusión. Quedó tan aturdido que se durmió. Bueno, esto no era de lo que yo venía a hablar hoy aquí. Ah, ¿no? No. Yo te iba a despedir, ¿eh? No, breve. Está muy guay lo que has contado. Está guay, pero en realidad el tocho de lo que yo venía a contar… Ah, lo gordo viene ahora. Lo gordo, lo mollar… Vale, sí, sí. Es pedir disculpas. Ay, Dios mío. Ay, qué calvario. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y otra, y otra. No aprende. ¡No hay una! Es que no aprendes. ¡Ay, la Virgen! Es que me di cuenta. ¿Qué has hecho? No sé si se acuerdan. En el último programa yo mencioné el caso de la asociación de antiguos legionarios que amenazaron a una librería de Madrid para pedir que se retirara un libro editado por la felguera, bueno, sobre la legión, entre otras cosas, en general, de historias macabras de la historia reciente de España. Faltaste un poco a algunos legionarios. Es que ahí dije también… Insinuaste que no sabías cómo habían llegado esa gente a una librería. Dios mío. Dios mío. No, vamos a ver. Yo aquí, de lo que pude fallar, lo que yo a lo mejor no aclaré bien es que, porque luego dije, y otro grupo de ultras también fue al Centro Cultural del Matadero en Madrid para boicotear una obra de teatro que se titula Dios tiene vagina. O sea, que lo que yo explicaba quedó, al final como que los legionarios se comen la guía del ocio y van a sabotear la guía del ocio. ¿Dónde vamos hoy a...? Y claro, es una imagen irreal de la legión. Yo no hice hincapié en que esto, en concreto, lo de la librería, era una asociación de antiguos legionarios. ¿Estás recogiendo cable? No estoy recogiendo cable, estoy precisando. Ah, vale, vale. Estoy pidiendo perdón por una especie de mal uso de las inécdoques. Hostia. Quiero decir, eso es lo que ha sido. Claro, he tomado una parte por el todo. Entonces, he confundido lo que es esta... Bueno, pero entonces no has hecho un mal uso de las inécdoques. He confundido lo que es esta concreta asociación de antiguos legionarios que amenazaron a esa librería por la legión entera. Claro, claro. Entonces, yo he recibido... ¿Tenemos por ahí recogiendo cable, Coque? Recogiendo cable. No es un recoger cable técnico. Vale, vale, vale. Técnicamente... ¿Estoy o no estoy recogiendo cable? Sí. Pero por favor, pregunta a la gente. Simplemente... No, no, no. Es lo mejor. Estoy precisando. O sea, vamos a ver. Sobre las asociaciones de antiguos legionarios que amenazó la librería, a tope mantengo lo que dije. El único fallo fue querer confundir a esta gente con toda la legión. La sinéctoque, la sinéctoque. La sinéctoque me jodió. La puta sinéctoque. Lo tengo apuntado por aquí. Doblando el mantel. No, joder, no. No me lo merezco. No me lo merezco. No me lo merezco. Y eso, claro, porque yo caí en el cliché de nombrar a la legión en conjunto como algo analfabeto y muy salvaje. Se dice mucho. Y hay partes, quizás hay partes que sí hay gente que hace este tipo de animaladas. Pero, vamos a ver, quiero decir, y eso que no nombré ni a la cabra. Es verdad. O sea, me libré, porque también es otro cliché caer en nombrar a la cabra cuando hablas de la legión. Fue un ejercicio de comedia por tu parte de hacer chistes sin nombrar a la cabra. Sin nombrar a la cabra, pero la sinéctoque me jodió por el otro lado. O sea, ya estaba entre la cabra y la sinéctoque. La turra que la habrán dado. También la turra que te ha tenido que caer. Entonces, yo entiendo que hay legionarios universitarios. Que no recoge cable nunca. Y que hay legionarios. Esto no es recoger cable. Esto es admitir que igual que hay madridistas de izquierdas, también hay legionarios universitarios. Por supuesto. Y amantes de la lectura y con otro estilo. Simplemente es precisar ese punto. Tirando de freno de mano. Esto es injusto. Esto es injusto. Un momento. Vamos a ver. Ale, ¿y cuándo grabamos todo esto? ¿Para qué fue? Pues hay unos cuantos. Lo tenía guardado para un momento así. ¿Para qué fue? Hay unos cuantos. Es que yo... Claro, claro, claro. Esto lo grabamos el año pasado cuando... Cuando la República. Cuando la República Catalana. Y grabamos un montón de estas. Me cago en la puta. El cangrejito. No, joder. No, no. Vamos a ver. A tope contra las manifestaciones intolerantes de la ultraderecha como las que nombré el día anterior. Pero quiero precisar que no todo el mundo tiene que estar metido en el mismo saco. En la legión yo me imagino esas conversaciones entre un neurocirujano legionario y un abogado legionario con su copa de brandy ante la chimenea. Ojo, que enseguida aquí empieza a haber ironía y la lía. ¡Que da ironía! Que da ironía. Que simplemente es una pincelada cómica. Ve cortando. Imaginando una conversación con su batín. Yo iría acabando. Con su batín, con su pipa. Ve acabando, acaba, acaba. Y los dos, el legionario neurocirujano hablando con el legionario abogado. Gervasio. Gervasio. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos acabando, ¿no? Gervasio es un nombre de legionario. Saca la bandera gay, la bandera gay, perfecto. Gervasio, son esas asociaciones de antiguos legionarios los que no dan mala fama, Gervasio. ¿Te voy despidiendo? No, no, quiero. Yo tengo una salida ya para este tipo de cosas. Uh, Ignacio Sinabox. Recurrir a la caja. ¡Ignacio Sinabox! ¡Ay, Dios mío, qué calvario! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calvario, Dios mío! Ahora sí, un aplauso para Ignacio Ferrai, Ignacio Sinabox. ¡Qué calvario! ¡Ay, Dios mío, qué calvario! I put these reins on me And I'm feeling like a soggy dream So close to drowning, but I don't mind I'll live inside this rental cave Throw my emotions in the grave And hell who gains them in the whip La vida moderna es que las brujas vuelen en rumba Yo todo chistes con la rumba Todo chistes con la rumba me valen, ¿eh? Entramos bien, sí, 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 sí Este ha sido de arroba AntoCiudad Muchas gracias por aquí Hay dos chavales que se han tenido que ir Porque tenían un examen o lo que sea Y nos han dejado cerveza Y nos han dejado cerveza antes de irse Así que muchas gracias a ellos Y muchas gracias un día más por estar aquí Un aplauso para Ignacio ¡Ignacio Forrai! ¡Esto que viene! ¡Legionario! ¡Legionario! Un aplauso para Alex Pinacho Vea Pablo Pablo Palacios ¡Bravo! Toque Pinado para Julio Esto ha sido la vida moderna en la puta sed Esta mañana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Agó... ¡Vogí la vida! ¡Oh sí, sí! ¡No sí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós!